La noticia de la semana llega desde Estados Unidos. Donald Trump ha sido elegido presidente del país norteamericano contra todo pronóstico. Los republicanos no solo logran la presidencia tras ocho años de gobierno de Obama, sino que han logrado la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. La candidata demócrata Hillary Clinton fue la gran derrotada de la noche, ya que todas las encuestas le daban como vencedora. Antes de los comicios se creía que la victoria de Trump iba a afectar a los mercados internacionales de la misma manera que lo hizo el Brexit el pasado 24 de junio, pero no ha sido así. De hecho, el día después de las elecciones Wall Street cerraba con una subida del 1% y al día siguiente el Dow Jones cerraba en sus máximos históricos. Sin embargo, el Nasdaq lastrado por los valores tecnológicos sí que llora el triunfo de Trump. Lo que sí que se ha visto afectado ha sido el peso mexicano. Se puede decir que ha sido el gran perdedor de la victoria de Donald Trump. La divisa ha sufrido una de las mayores depreciaciones de su historia, de un 13% hasta mínimos históricos. Por otro lado, el dólar sigue aferrado al rally post-Trump. Dentro de nuestras fronteras, el IBEX 35 cierra la semana en negativo. Aunque la victoria de Donald Trump parecía que iba a afectar más al mercado español, no ha sido así que el día siguiente de las elecciones el selectivo español pudo salvar la jornada con una caída del 0,4%. Aunque algunas empresas del IBEX 35 sí que se han visto más afectadas. Una de estas empresas es BBVA por su exposición al mercado mexicano. De hecho, entre enero y septiembre el banco generó un beneficio de 1.441 millones de euros en México. La entidad es uno de los valores que más ha caído esta semana. También OHL ha aumentado las pérdidas debido a su exposición al país mexicano. La compañía acumula una caída del 8% en el mes de noviembre. Por otro lado, fuera de la victoria de Donald Trump, Telefónica ha sido otra de las protagonistas a nivel empresarial en la semana. Moody's acercó a la teleco al bono basura después de rebajar su nota hasta BA3 a pesar de haber recortado el dividendo. La compañía ha caído en el IBEX lastrado por esta noticia, pero también por su exposición al país mexicano. Finalmente, Gamesa ha presentado esta semana sus cuentas trimestrales. La compañía ha informado de un beneficio neto de 206 millones de euros y lo más importante es que ha mejorado sus objetivos para 2016. Por esta razón, la compañía está subiendo en el selectivo español. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Buen fin de semana.